Servicios a la ciudadanía, con el lanzamiento de Suri, esto es una herramienta más, no solamente para el cumplimiento del deber del ciudadano para con el gobierno, sino para la fiscalización de los diferentes programas y evitar la evasión contributiva y el lavado de dinero. Gracias. Muchísimas gracias a los tres, gracias por aceptar nuestra invitación. Y saben que tienen en el Departamento de Hacienda una agencia aliada y un gobernador que persigue una política pública de integración entre las agencias estatales y federales, y ha sido un gran honor. Voy a decir algo en inglés, traducido también. En la parte de la gente de Puerto Rico, agradezco el trabajo del Oficio de la U.S. de la U.S., 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 la U.S. y otras autoridades federales en Puerto Rico. So we're all American citizens, and we deserve to have your support. After all, part of your job is to fight crime, fight corruption in the U.S. at large, including Puerto Rico. So, again, I appreciate all you do. And for those who don't speak English, I'll just say que le acabo de agradecer a las autoridades federales lo que están haciendo en Puerto Rico. Somos ciudadanos americanos. Estas autoridades están aquí para combatir el crimen, combatir la corrupción, combatir el fraude. Y están haciendo un excelente trabajo. Cuenten con nuestro apoyo y un aplauso para todos. Muchas gracias por lo que hacen. Gracias por lo que hacen. Tienen en el Departamento de Hacienda. Es Uriel del Pueblo, es Uriel de ustedes también. Y debe también ayudarle a ustedes a hacer el trabajo mejor posible. Y le agradecemos por todo lo que hacen. Vamos a otra sección, perfeccionar servicios. En solo 10 minutos radiqué mi planilla en Hacienda. Antes uno era afortunado si la fila para que te poncharan la planilla tomaba 10 minutos. Hoy hay aseveraciones de personas a través de las redes sociales que hablan de que en 10 minutos pudieron radicar su planilla de contribución sobre ingresos. Recuerdan cuando el patrón no te enviaba la W2 y si habías renunciado a ese patrón, había que persignarse, arrocillarse en arroz, hacer un sinnúmero de malabares para recibir la W2. Pues ahora con tan solo dos clics la puedes descargar. Y si eres practicante, antes Suri podía hacer un revolú en cuanto a buscar la información de tus clientes, hoy tienes la capacidad de organizar tu lista de clientes en un solo lugar para un fácil acceso. Yo creo que este es el número más impresionante de todos los que he visto en el departamento y un indicador bien particular. En el 2026 se generaron 26 millones de transacciones físicas en las colecturías. 2016. 2016, perdona. No hemos llegado, no hemos llegado al 2026. Vamos a estar mejor, vamos a estar mejor, vamos a estar mejor. Así que en el 2016 estamos hablando de 26 millones de transacciones. Cinco años después, esa totalidad de transacciones, a pesar de estar recaudando más, a pesar de que haya mayor cantidad de planillas, hemos reducido ese total de transacciones en aproximadamente 5 millones dentro de las colecturías. No sé si ustedes se han percatado, pero antes era bastante recurrente que una vez al mes un periódico sacara una nota, este contribuyente le dio esa ficción en la fila de la colecturía. X contribuyente hizo 3 horas de fila en la colecturía. Eso ya no se ve. Y no se ve en parte por los resultados que se han estado teniendo. Esto también ha habido una transformación de las colecturías. Cuando yo llegué eran aproximadamente unas 60, ahora superan las 20, pero los servicios siguen mejor que nunca y les deja saber ese poder de la digitalización. Evaluación de este nuevo lanzamiento en Suri. La erradicación de la planilla. Es un elemento donde el 80.3% de las personas a la fecha de ayer consideran que el proceso de erradicación es uno muy fácil. 11.8% considera que es fácil. Difícil solo lo considera el 1.4% de las personas que utilizaron este servicio durante el domingo y ayer lunes. El registro en la plataforma. Yo fui secretario auxiliar de rentas en el 2017. Viví parte de la transición de Suri. Y podía decir que nuestro talón de Aquiles era el proceso de registro en la plataforma. Hoy podemos decir que el 73.4% de las personas que se han registrado en la plataforma lo consideran un proceso muy fácil. 11.3% lo considera fácil. Así que estamos hablando de más de un 84% de las personas que se registraron durante el día domingo y ayer consideran el proceso al menos fácil. De igual manera, los servicios en la plataforma, 66.9% y aquí suma todo, todo este proceso. 66.9% lo considera un proceso muy fácil y 10.6% considera en términos generales que la plataforma Suri provee un servicio al menos fácil. Así que estamos hablando de más de un 77% de los participantes y la persona evaluada durante el día de ayer y el domingo. Este número a mí me llama mucho la atención y uno puede mirar y compararlo con otras aplicaciones. Al momento, el rating o la evaluación que está teniendo el Departamento de Hacienda durante el día domingo y ayer lunes con estos nuevos cambios representan 4.23% de 5% en cuanto a satisfacción. Uno mira el trasfondo y mira otras evaluaciones que tal vez no son científicas, pero están ahí. La evaluación de Hacienda en Facebook, y ahí solo basta con buscar al Departamento de Hacienda en la aplicación de Facebook, tiene una evaluación de 1.8 de 5. Así que definitivamente vemos cómo va mejorando, cómo se va simplificando y cómo las personas van atesorando todo ese trabajo y ese esfuerzo que ha hecho nuestro gran equipo de trabajo. Te debes preguntar, secretario, ¿y cuándo se van a pagar los reintegros? Yo creo que esta es la primera vez, yo he estado en los pasados seis inicios de ciclos contributivos. No puedo hablar de antes, pero antes la fama era aún peor. No se podía, era imposible pensar comenzar un ciclo contributivo ante los medios de comunicación y la prensa, recibiendo un agradecimiento de un contribuyente por haber recibido el reintegro a tan solo 24 horas de haber radicado la planilla. De eso es de lo que estamos hablando hoy. Perfeccionamiento de servicios, mayores recaudos. Esa ha sido nuestra tesis y para nosotros ha sido validada. Vivir por el otro. Más que un ciclo contributivo de sin excusas, es un ciclo contributivo de vivir por el otro, alcanzar la mayor cantidad de familias posibles, que puedan radicar su planilla de contribución sobre ingresos, que puedan recibir sus incentivos contributivos y sobre todo que puedan confiar en el gobierno de Puerto Rico. Muchísimas gracias y ahora vamos con una presentación de nuestra colaboradora Johanna Roena para que le den un trasfondo un poco de los cambios que se han visto en esta plataforma. Muchísimas gracias. Gracias, secretario. Mi nombre es Johanna Roena y soy la gerente del proyecto Suri. Hoy queremos presentarles ese resultado de largas horas de trabajo del equipo. Sabemos que aún queda continuar perfeccionando el sistema, pero hoy le presentamos la nueva cara de Suri, la cual ha dado de qué hablar de una manera muy positiva. Aquí tenemos la página principal de Suri, la cual usted puede acceder a través de suri.hacienda.pr.gov. Verán que la página es más moderna y tiene más imágenes visuales. Hemos organizado los enlaces por diferentes temas, como por ejemplo, registro, planillas, reintegros, entre otros. Pero hay una funcionalidad que añade esta actualización. Usted podrá ver bastantes cajitas o secciones ahí, pero si ya usted tiene una palabra clave en su mente, como por ejemplo, planilla, usted puede entonces ingresar en la barra, en el search bar, como mejor, ¿verdad? En la inglés siempre le conoce en inglés, en el buscador, la palabra planilla. Y le va a traer las secciones que están relacionadas con la planilla. Otra palabra que puede estar en su mente es pago. Así que también puede ingresar la palabra pago en el buscador y entonces le va a traer la sección que está relacionada con pagos. Así que vemos cómo entonces es que estamos facilitando la manera de interactuar con el sistema. Pero ahora veamos cómo se ve cuando ingresamos con un usuario y una contraseña, cuando alguien ya se ha registrado en Shuri. Así que vamos a, ahora mismo estamos entrando con nuestro usuario y con una contraseña, vamos a estar prácticamente entrando a una cuenta Domi de un contribuyente. Así que aquí vemos que este contribuyente, Juan Rodríguez, tiene una cuenta de individuo y también tiene una cuenta de ventas y uso. En la cuenta de individuo veremos, podemos ver si tiene o no tiene un balance. Así que esto lo identificamos, color verde, no hay balance. Ese color yo creo que es el que le va a gustar a muchos. Color rojo es que hay un balance. Así que también va a poder ver la fecha de vencimiento de la planilla. Este año la planilla 2021, la fecha de vencimiento, es el 18 de abril del 2022. Así que no hay manera que a usted se le olvide cuando usted entre a Shuri, usted va a ver la fecha de vencimiento de su planilla bien clara ahí. Así que en esta nueva actualización también hemos simplificado la manera de acceder a usted radicar su planilla. Porque hemos ubicado un enlace en donde le permite poder radicar su planilla. El enlace se llama Radique Ahora. Y usted entonces va a poder seleccionar ese enlace y va a poder entonces completar la información de la planilla. Algo que trae esta actualización que facilita la radicación de su planilla, es que todos aquellos empleados que reciben W-2, conocido como el comprobante de retención, Shuri le trae la información automáticamente del formulario. Así que usted no tendrá que ingresar esa información de la W-2. Si tiene una, dos, tres W-2, el sistema le traerá automáticamente la información de esas tres W-2. Así que eso es lo que hace de que usted pueda radicar su planilla de contribución sobre ingreso mucho más rápido. Otra cuenta que vemos también en este ejemplo que tenemos de Juan Rodríguez es la cuenta de ventas y uso. En este ejemplo vemos que este contribuyente tiene un enlace rojo, como dijimos ahorita, ¿verdad? Y el cual también puede acceder y hacer el pago fácilmente. Hemos ubicado, hay un enlace en donde dice efectúe un pago. Esa persona cuando va a realizar ese pago, selecciona ese enlace y le traerá las opciones, ¿verdad? Que tiene disponible para poder efectuar su pago, ya sea por tarjeta de crédito o débito. Así que tiene ahí las opciones que va a poder entonces utilizar, ¿ok? Ahora con la actualización, nosotros estamos trayendo de que esta persona, este Juan Rodríguez, va a poder ver mucho más fácil sus certificados de registro de comerciante. En este ejemplo, en el área de administrar localidades, claramente podemos ver que tiene un certificado de registro de comerciante. Si llegase a tener dos, tres o cuatro, el número se mostrará en esa sección de administrar localidades. Si usted quiere acceder a su registro de comerciante, y entonces selecciona, acceda o añada registro de comerciante. Luego entonces va a seleccionar comerciante, donde dice comerciante, y usted va a tener entonces acceso rápidamente a su certificado de registro de comerciante. Así que, como han visto, Suri lo que les está trayendo es un acceso mucho más rápido, menos búsquedas. Queremos también mostrarles una opción que se llama la pestaña de más opciones. Esta pestaña de más opciones, aquí también estamos organizando los enlaces por temas. Y también, si usted no quiere, igual que en la página de inicio, ir por todas esas cajitas y usted tiene una palabra clave, pues también puede escribirla en el buscador, en el search bar, para que le ayude. Pero hay algo que queremos traerle. En el departamento de Hacienda hay personas que tienen más interacción que otras. Y con el departamento, hay algunas que es muy probable, mensualmente con la planilla del IBU, pues tienen que erradicar su planilla mensual. Pero hay personas que siempre tienen que obtener una certificación de erradicación de deuda. Así que hemos creado una sección nueva en donde se habla servicios frecuentes. En servicios frecuentes, usted va a poder entonces acceder ahí, solicitar una certificación de deuda, solicitar una certificación de erradicación. Usted va a poder solicitar un plan de pago. Y el enlace que está en boga, me imagino que va a estar en este periodo, que es imprime su W-2 y formulario. Así que, informativas. Así que este enlace es donde usted va a poder acceder para que usted pueda saber todos los W-2 y todos los formularios que se han recibido en el departamento de Hacienda bajo su número de seguro social. Le exhortamos a que acceda a este enlace antes de preparar la planilla para que se asegure de que está incluyendo toda la información. Así que, esto es básicamente algo de lo que tenemos aquí de la actualización, pero los invitamos a que acceda a suri.hacienda.pr.gov y pueda verlo por usted mismo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Johanna. Gobernador, todos estos cambios, nosotros fuimos aprendiéndolos poco a poco. Obviamente, los procesos de digitalización no son perfectos, pero ciertamente nosotros hemos tomado esa retroalimentación, su visión, que habla mucho de la fiscalización a través de la tecnología, que habla también del perfeccionamiento de servicios, y esperemos que este ciclo contributivo sea uno histórico a la altura de los tiempos y del jefe que tenemos. Muy bien. Esperemos que también la Junta que todavía tenemos aquí tome nota de la efectividad del departamento de Hacienda y de los recaudos que estamos teniendo y cuando haga sus proyecciones de recaudos para el año que viene, aunque sea conservadora, no falle por tanta distancia como falló en este año. Sí. Sí, porque eso afecta al proceso presupuestario y lo que es justo es que el gobierno pueda rendirle los servicios esenciales al pueblo con todos los recursos que tiene disponibles, no gastar más de lo que tiene, pero definitivamente que los recursos están para servirle al pueblo, no para tenerlos en cuentas de banco acumulados sin mayor utilización. Así que yo espero que tome nota. Definitivamente. Así que por eso otra razón más por la cual los felicito. Irmán, gracias. Comenzamos por acá con WIPR. Sí, buenos días. Primero para el secretario y luego para el gobernador, para que aclare, yo sé que el comunicado lo dice, uno puede registrarse obviamente con el mismo número clave que tenía, pero en caso de olvidarla, que yo sé que en el pasado también ha habido problemas quizás con eso, ¿cómo se soluciona? Hay un proceso, la misma página te provee para obtener nuevamente y poder rehacer, recuperar esa contraseña. Incluso hay instancias donde para autenticar, pues se utiliza la tecnología móvil en algunas instancias para asegurarnos que sea contribuyente. Así que mi invitación a las personas que vayan a la página principal, sigan el paso a paso y deben recibir a los datos electrónicos ese enlace para poder reactivar su cuenta o esa contraseña. Es la misma cuenta. Sí, es la misma cuenta y el mismo password. Entonces la otra pregunta, tanto para el gobernador como para usted, se habló del aumento en recaudos por la teoría del aumento en costo de vida. En la legislatura hay un proyecto de investigación o una resolución de la minoría del Partido Nuevo Progresista para investigar y solicitar reducir el IBU para un poco, aunque sea de manera temporera, un poco aliviar el bolsillo. Y quería saber la posición del gobernador sobre eso, si eso es una posibilidad en vista del aumento en recaudos y la forma en que el secretario explicó que no necesariamente es de ahí, sino otras partidas. Si estaría eso en el tintero, una reducción en el impuesto de usos y ventas que es de 11.5%. Bueno, yo comienzo y el secretario puede entrar en mayor detalle. Todos queremos que las contribuciones sean más bajas. Puerto Rico paga el IBU en Estados Unidos, sales tax, más alto que existe en toda la nación americana. Así que eso es algo que en algún momento en el futuro debemos ajustar. Parte del IBU está ignorado, o sea, está comprometido para repago de deuda. Principalmente estamos hablando, básicamente estamos hablando de Cofina. Pero no es todo. O sea, que sí, hay una cantidad de IBU. Hay una que está ya destinada a los municipios, así que esa debemos respetar la participación que tienen los municipios en el impuesto. Pero hay ahí una cantidad que en algún momento uno pudiera reducir. El momento, pienso yo, el secretario puede hablar ahora en detalle, no debe ser ahora. O sea, estamos comenzando un nuevo capítulo en la historia política y económica de Puerto Rico. Vamos a estar dejando una quiebra atrás. Tenemos ahora un nivel de deuda acordado, que yo estoy convencido que es sostenible, pero queremos ver cómo se comportan los recaudos del gobierno, los gastos del gobierno. Y debemos actuar responsablemente. Así que se puede estudiar, se pueden hacer los cálculos. Mi juicio es que el momento de reducirlo no es ahora, pero definitivamente no debemos descartar que en un futuro lo reduzcamos a un nivel más razonable. Hay que entender también que ese tipo de impuesto, por su naturaleza, es regresivo, o tiene un impacto mayor en personas que no tienen grandes recursos. Y esa es otra razón más para en su momento poderlos reducir. Pero yo no lo veo sucediendo en el futuro inmediato. Yo creo que no lo dijo todo. No le consultaron. Bueno, no, ellos tienen independencia de criterio. Lo que están haciendo, por la misma manera en que tú te acabas de expresar, si entendí bien la pregunta, es una resolución más bien investigativa. Así que comienzan los procesos legislativos. Así que deben comenzar, que es que se investiga el tema. Se pide que vengan a declarar las partes con interés, los expertos en vista pública, a informar al legislador. Se debe legislar de esa manera. Primero uno estudia, investiga, y después entonces considera presentar legislación. Sí, y de hecho confirmo que ya el Departamento de Hacienda ha sido contactado por la Asamblea Legislativa para participar de ese proceso legislativo. Telenoticias y luego tenemos el vocero. El Secretario de Hacienda le agradecería que nos ampliara un poco más sobre las proyecciones de recaudo y cómo llegan a los números de proyecciones de recaudo y demás. Sí, inicialmente la proyección que presentó la Junta como parte del proceso presupuestario, y aquí tengo que hacer hincapié en lo que establece Promesa, que es la Junta, el ente oficial que establece las proyecciones del gobierno de Puerto Rico para propósitos del presupuesto del gobierno. Ellos establecieron inicialmente que iban a ser 10.208 millones. Recuerdo que en ese momento, en múltiples discusiones entre el gobernador y yo, presentamos una carta ante la Asamblea Legislativa, copiando a la Junta de Supervisión Fiscal, estableciendo que diferíamos de esa proyección en al menos 300 millones de dólares. Y se informó que íbamos como mínimo a estar 10.505 millones en cuanto a la proyección, lo cual eran 300 millones más que lo que establecía la Junta. Pues sucede que ni nuestro cómputo conservador se materializó, ni el de la Junta. Estamos hablando de 939 millones por encima de esa proyección original. ¿Qué hizo la Junta para propósitos de certificar este plan? Aumentó la proyección casi por la totalidad de incrementos que hemos tenido hasta la actualidad, pero indirectamente ignora ese patrón que ha estado este año fiscal de superar significativamente las proyecciones. Por lo cual, yo anticipo que con toda probabilidad esos 11.300 millones que se proyectan de impuestos al Fondo General se superen también por una cantidad significativa. ¿De una idea? Bueno, si estábamos 900 millones por encima la mitad de año y vamos a los meses más fuertes, fácilmente vamos a estar 500, 600 millones por encima si continúa este patrón adicionales. Obviamente, hay que darle diferencia a la Junta de Supervisión Fiscal que es el ente que tiene el poder en ley de establecerlo como parte del proceso presupuestario, pero definitivamente pudiera estar por encima. Yo participé en una vista pública donde señalé que no me sorprendería que fuesen 800 millones por encima, pero definitivamente vamos a superar los 11.327 millones que ha sido el planteamiento del señor gobernador desde el inicio. Si hay algo que quiero añadir y el secretario puede corregirme, obviamente, y no tengo la cifra exacta, parte de este recaudo adicional es resultado de actividad económica adicional que proviene de fondos federales, estímulos, que el gobierno federal le dio a la economía el año pasado. Esos bonos que recibió la gente, esos pagos, el premium pay, esos no son tributables, ¿correcto? Correcto. Pero generan actividad económica porque la gente gasta. Parte de ese dinero, algunos saldan deudas, pero otros gastan. Entonces, eso se refleja en el sector comercial en Puerto Rico. Ese sector sí tributa, o sea, que puede tener un impacto en los recaudos. Ahora, yo lo que veo es que Hacienda está siendo bien efectiva, las cifras no engañan, la gente está erradicando más planillas, está informando más en cuanto a sus ingresos, y aparte de eso, sí hay de todas maneras una actividad económica, vamos a decir, muy, por no decir robusta, significativa. O sea, que esperemos que en la proyección del próximo año de la Junta, quizás no vengan y proyecten todo este aumento que hemos visto para el próximo año, pero parte de ese aumento lo deben incorporar en su cifra, deben ajustar su cifra. El vocero, luego Foro Noticioso y Nuevo Día. Gracias. Tengo varias preguntas. Quisiera saber del secretario de Hacienda dos preguntas. ¿Cuánto ustedes esperan este año pagar en reintegros? Y si ustedes van a tener disponible el grupo de personas que ayudaban a llenar las planillas para las personas que no tengan, ¿verdad?, la capacidad de hacerlo online, y si esa cantidad de personas que van a estar disponibles es la misma que han tenido siempre, o si redujeron la cantidad. Sí, el año pasado se pagaron 975 millones en reintegros. Parte de eso tiene que ver mucho con los 1.200 dólares, que era esa cuarta fase de personas que no recibían, ya sea por los nuevos dependientes, que básicamente desembolsamos cerca de unos 270 millones de dólares. Así que estamos hablando que para este año, en cuanto al fondo general, debe ser cerca de 500, 600 millones, pero eso hay que añadirle el crédito por trabajo, que van a ser 600 millones de dólares adicionales, y unos 200 millones adicionales sobre la cuarta fase, o el equivalente a la cuarta fase, del plan de los 1.400 dólares. Así que estamos hablando que en cuanto a reintegros, no me sorprendería, cuando uno suma lo que viene de fondos federales y de fondos estatales, supere los 1.000 millones de dólares. ¿Los cuántos? 1.000 millones de dólares. ¿Y sobre las personas que van a estar llenando? En cuanto a los centros, ya a mediados de marzo se iniciará el proceso de erradicación de la planilla estatal. Yo tengo que decir, y yo creo que tiene que ver mucho con el perfeccionamiento de los servicios del Departamento de Hacienda, a pesar de que el año pasado fue el año con más erradicación de planillas, fue el año con menos demanda en cuanto a utilización de los centros de preparación de planillas. Van a haber cinco centros alrededor de la isla, y ya viendo lo que ocurrió con esos centros de planillas durante el ciclo contributivo pasado, ya están disponibles para erradicar la planilla federal, el CTC, por lo menos Plaza Las Américas, y Ponce. Vamos a tener personal que ya está atendiendo hoy a las personas para ese proceso de erradicación. Tengo que decir que la demanda de estos centros presenciales es significativamente distinta a lo que ocurría, digamos, hace una década atrás. Hace una década atrás, éramos más dependientes de estos centros. Con la tecnología y estos procesos de erradicación en línea, que son mucho más simples, cada vez la demanda es menor. ¿Qué ha señalado el gobernador? Entonces, vamos a utilizar esos recursos para ir en avanzada a los sectores más vulnerables de Puerto Rico y poderlos ayudar, particularmente con el CTC, que entendemos que gran parte de las familias puertorriqueñas van a poder solicitar el mismo en la manera que tengan dependientes. Porque hay miles de contribuyentes en Puerto Rico que sus ingresos son tan bajos que no tienen que erradicar la planilla. Pero sí tenemos que llevarlos a erradicar la planilla federal para reclamar el CTC. Entonces, ahí, por eso, lo que yo anticipo es que van a haber, y van a haber anuncios en el futuro cercano, vamos a establecer otros centros para ayudar a los contribuyentes a reclamar estos créditos. El que ya está erradicando por vía de Suri, ese yo estoy seguro que va a reclamar el crédito por trabajo, así lo esperamos. Pero el crédito por hijo dependiente no es en la planilla estatal que se reclama. Y ese es un trabajo de educación que tenemos que hacer. Y también de asistencia. De asistencia a estas personas, muchos de ellos vulnerables, que no están acostumbrados a erradicar planillas y que queremos ayudarlos. ¿Pero van a tener los centros para las personas que necesitan para erradicar la planilla o es solo para la planilla federal? No, vamos a tener. Van a tener los dos. Vamos a tener. La otra pregunta que quería era una reacción de ambos, por favor, sobre la erradicación de cargos al exsecretario Raúl Maldonado. Bueno, yo lo que espero es que se haga justicia. Eso es otro caso lamentable. Cada vez que hay casos de corrupción o alegaciones de corrupción, son lamentables. Sea a nivel federal o sea a nivel estatal. Este caso está en manos de fiscales especiales independientes y yo pues confío en nuestra justicia. De cuando en cuando ocurren resultados en casos pendientes que no son de nuestro agrado, pero por regla general nuestro sistema de justicia funciona. Y en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, vienen a ver cómo funciona nuestro sistema de justicia. Así que esperemos, veremos a ver cuál es el resultado final. Pero ciertamente eso es lamentable. A mí no me agrada que un exsecretario de justicia esté enfrentando, valga la redundancia, la justicia. Un exsecretario de Hacienda esté enfrentando una situación como esta. Pero que el sistema de justicia haga su función. En términos del Departamento de Hacienda, pues obviamente no hacemos eco de las manifestaciones que acaba de hacer el gobernador. Y por otra parte, en lo que respecta al funcionamiento del Departamento de Hacienda y la colaboración que necesiten los tribunales o la instrumentalidad investigativa, pues tenemos que hacernos disponibles para cumplir con la ley y suministrar cualquier información que sea pertinente como parte de estos procesos. Foro noticioso. Secretario, dos preguntas. La primera, me está pidiendo que se haga a las personas que los están escuchando a través de las redes. Que le conteste a las personas que si ya identificó o encontró el carro que se había, al empresario, que se había identificado por evasión. Quieren saber que si lo identificó, que si dónde está, en qué paró el caso, si se ha procesado o no. Bueno, sigue la tasación y el proceso de cobro, así que todavía sigue en efecto el embargo, ¿verdad? Que el Departamento de Hacienda publicó hace unos meses atrás. Mi recomendación, y esto está en los pleitos en los tribunales, es que esta persona responda y cumpla con estas órdenes. Pero el vehículo, ¿está entregado? No la ha entregado, no la ha entregado. Y sí, incluso el Código de Rentas Internas establece que es delito, no cumplir con las órdenes de embargo y dice que el Departamento de Justicia está tomando las acciones pertinentes para hacer valer la ley. Ok, entonces mi pregunta en realidad es sobre los famosos errores matemáticos. Ahora que usted en la presentación lo mencionó, ¿qué tiempo proyecta usted que cuando entonces hay un error matemático, se procese rápido, que la persona lo pueda identificar y pueda continuar con el proceso? Excelente pregunta y mi llamado a las personas es que más que solicitar una cita al Departamento, se da la oportunidad de utilizar el enlace de hacer la reclamación de un error matemático a través de su cuenta en Suri. Creo yo que fue hace dos semanas atrás que vi el número, había 5.000 personas que solicitaron el servicio, 5.096 personas que solicitaron ese servicio de resolver la controversia a través de Suri y solo 72 quedaban pendientes a responder. Así que ha sido un servicio bastante eficiente y efectivo para poder atender cualquier controversia que pueda surgir como parte del procesamiento de una planilla. Esto antes no existía y obligamos a las personas a tener que visitar el Departamento de Hacienda. Eso se introdujo cerca de un año atrás aproximadamente y ha sido una herramienta bastante efectiva. Entonces quería preguntar al gobernador, aprovechando que se está hablando de dinero y de presupuesto, con relación a la solicitud que están haciendo los paramédicos sobre el aumento de sueldo, ellos exigen un poquito más, pero alegando que ellos tienen que pagar una licencia a transporte público y otra salud. Mi pregunta es si esto es de gobierno a gobierno. ¿Eso no se puede eximir de que ellos no tengan que pagar esas licencias adicionales? No, no tengo el detalle sobre esa licencia que mencionan. Lo que sí, repito, es que ya di la directriz que se equipare el salario de los paramédicos que elaboran para el gobierno, para el negociado de manejo de emergencias médicas, a la compensación o el salario que tienen los bomberos, que yo acabo de autorizar un alza. O sea, deben ser tratados de igual manera. Ya yo di la directriz y se debe estar anunciando esta tarde. Sí, sí, definitivo. Eso que me mencionas es que no tengo el detalle, pero aquí está mi equipo de trabajo, verificamos y te contactamos. El nuevo día y culminamos con Tele11. Saludos a todos, gobernador. Quería preguntarle dos preguntitas sobre dos temas distintos que no tienen que ver con la conferencia. Me gustaría su reacción en torno… Bueno, con el permiso del secretario. No, el gobernador tiene licencia. Aclarado, entonces. Quería su reacción en torno a la determinación ayer de que se declarara nulo el permiso para el condominio Sol y Playa. Y si de alguna forma, su reacción y si de alguna forma esto cambia su parecer respecto a la sugerencia que le habían hecho con la moratoria de construcción en las zonas costeras. Es que eso es un caso específico. Ahí lo que ha pasado es que prevaleció la Junta de Planificación a nivel del Tribunal de Primera Instancia. Ahora hay que ver qué hace el condominio al respecto, pero recuerden que la posición oficial de mi administración es la que ha esbozado la Junta de Planificación. La Junta de Planificación, desde el punto de vista del Ejecutivo, tiene la última palabra en cuanto a controversias como esas relacionadas a permiso. Y así que hasta el momento ha prevalecido. Ahora, cada caso es diferente, no se debe generalizar. Y en cuanto al tema de las costas, ya yo he pedido el asesoramiento a una serie de agencias y en su momento vamos a seguir tomando decisiones. Porque ya yo acogí 87 recomendaciones de curso de acción que me hizo el Comité de Expertos de Cambio Climático en cuanto precisamente el desarrollo en las costas y medidas para combatir el cambio climático. Ahora quedaron algunas que yo no acogí por falta de información y de asesoramiento y en el día de hoy se está sometiendo esa información y asesoramiento a la fortaleza. Así que en su momento seguiré tomando decisiones. Cuando dice, para estar clara, cuando dice seguiré tomando decisiones, ¿es que pudiese tomar decisiones adicionales sobre ese tema en particular? Sobre el tema del desarrollo de costas, hay proyectos de ley pendientes en la Asamblea Legislativa. Hay que ver qué sucede con esos proyectos. Pero yo lo que he pedido es asesoramiento. Por otro lado, el Comité de Expertos para atender el asunto del cambio climático está en proceso de elaborar un plan de manejo, un manual para la mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, que es importantísimo, lo requiere la ley que tenemos para atender el cambio climático. Se anunció que ya han contratado gran parte de los consultores que necesitan, pero que todavía falta un personal más bien administrativo por contratar y por eso es que ha habido un atraso. Se suponía que ese manual se sometiera a la Asamblea Legislativa el verano pasado. Así que ahora me imagino que será en algún momento en este año que someterán ese manual y eso va a ser bien importante. Pero reitero que yo en esta área, que es un área sensitiva, es un área en la que hay que buscar un balance, lo que estoy haciendo es asesorándome bien antes de tomar decisiones, pero he acogido un número bien significativo de recomendaciones, de cursos, de acciones específicas para atender el problema del cambio climático. Son 87. Por último, gobernador, ayer usted se expresó sobre el barril de 50 millones que se propone a aprobar la legislatura, pero hay algo que quisiera que me explicara. Usted se manifestó en contra y dijo que no lo favorecía, sin embargo, el director de AFAP en su ponencia favoreció ese barril. Entonces, ¿cómo explicar esa paradoja? Sí, no, no he revisado esa ponencia que mencionas. La información que tengo es que hubo un intercambio entre la Oficina de Gerencia y Presupuesto y la Junta de Supervisión Fiscal en cuanto a la medida, la enmienda al presupuesto que se supone que se haga. Ahora, el propósito principal de esa enmienda al presupuesto es presupuestar el pago de la deuda acordada. Como lo dejó el Ejecutivo con la Junta, es que iba a haber una cantidad de alrededor de 9 millones de dólares, estoy tratando de recordar, sí, exactamente, 9 millones de dólares, para, sí, unas posibles obras y proyectos de mejoras capitales, pero tenía una fórmula específica de cómo se hacía, se dividía en básicamente tres partes entre cada cuerpo de la Asamblea Legislativa y la rama ejecutiva. Se asignaban unos dineros a la oficina en Washington, así lo dejamos a nivel de Junta, Junta, y de repente en la Asamblea Legislativa entonces aparece este cambio pidiendo un barril de tocino no de 9 millones, sino de 50 millones. Ante eso, lo que yo he dicho es que no es el momento de hacer algo como eso, sin unas reglas claras de para qué se van a usar estos dineros, y lo dije porque también ustedes lo están viendo, tengo reclamos de mejoras salariales en sectores críticos de nuestro gobierno, es decir, ya dispuse seguridad pública en gran medida, pero tenemos todavía educación, estamos trabajándolo, y salud, lo vamos a trabajar también. En ese ambiente no creo que hace sentido el estar hablando de un gasto así de 50 millones repartido sin reglas claras para obras que tampoco conocemos los detalles de qué serán. Tele11. Dos preguntas para el secretario. El costo total de la renovación y digitalización de esta plataforma, y segunda pregunta, se digitalizan muchas de las cosas, pero esto añade una nueva capa de riesgo con ciberataques, ¿cuán preparada está la plataforma para soportar este tipo de ataques? El Suri desde su inicio, esto comenzó en el 2016, ha costado al gobierno de Puerto Rico unos 60 millones de dólares, así las cosas ya tan solo en el primer año en cuanto a incremento en recaudo a nivel de IBU, pues se había repagado solo, o incluso podemos argumentar prepagado. A nivel de IBU habíamos recaudado 61 millones por encima a lo que nosotros le llamábamos el efecto Suri, en un análisis que hizo nuestra oficina de asuntos económicos. En cuanto a ciberataques, yo creo que el mejor ejemplo ha sido la ayuda que se distribuyeron en los pasados dos años, donde personas, incluso con acceso a información privilegiada de ciudadanos americanos alrededor de la nación, sometieron o intentaron una intentona de erogar fondos públicos de una manera ilegal, y el Departamento de Hacienda pudo detener más del 90% de esta intentona, por llamarle de alguna manera. ¿Pero la renovación se incluye en esos 60 millones? Sí, está todo ese proceso, correcto. ¿60 millones en los meses? Del 2016 hasta el presente. Ok, ¿y esto específico? Tengo que verificar ahora para darle la cifra exacta. La actualización, ¿verdad?, porque es una actualización de un sistema nuevo, fue como parte de los mismos costos de mantenimiento y operacionales del sistema. Tenemos acá la última pregunta de primera hora. Saludo, gobernador. Quería preguntar, porque yo sé que ayer se discutió, pues, el tema del aumento salarial para los meseros. En un momento dado, usted asumió una postura de cuánto, ¿verdad?, de que se favoreció, se inclinaba a favorecer el aumento, al menos la mitad de lo que es el salario mínimo estatal. Pero el cuestionamiento que tengo aquí es cuándo, ¿verdad?, se había establecido que para poder lograr eso se tiene que establecer un comité, ¿verdad?, que fiscalice y que analice, ¿verdad?, esto. ¿Cuándo se va a estar estableciendo ese comité y, ¿verdad?, y cuán pronto se pudiera estar viendo una respuesta de parte del gobierno en cuanto a este reclamo que está haciendo este sector, que se ha visto afectado por no estar viendo un aumento desde hace 31 años? Exacto. Es asunto usted en manos de la Asamblea Legislativa ahora mismo y a mí me lo trajeron de mi atención meramente para que reaccionara a uno o más proyectos de ley que están pendientes en la Asamblea Legislativa. Es correcto de que cuando yo firmé la ley que provee el alza al salario mínimo en Puerto Rico, de igual manera, esa ley dispone que se cree un comité, el que tú mencionas, del salario mínimo. Entiendo que todavía no están nombrados los miembros de ese comité, pero es algo que yo tengo pendiente hacer y lo haré. Lo haré en el futuro cercano porque es correcto tu planteamiento, uno pudiera delegar en ese comité este asunto. Pero yo mi reacción, y la reitero, fue que la última vez que yo vi que se le hizo, que me informan, que tuvimos un alza para los que reciben los meseros, entre otros, los que reciben propinas, fue allá para el 1991, estamos hablando como 30 años atrás, o sea, 31 años atrás. La lógica, el sentido común te dice que se debe hacer un ajuste. Por otro lado, también me informan que por requisito federal, por lo menos, los patronos tienen que garantizarle a sus empleados el 7.25 la hora federal, si es que por vía de las propinas, no lo obtienen. Eso me informan. Claro está, ahora nosotros tenemos un salario mínimo mayor, que es 8.50, y el reclamo de algunos en este sector es que dicen que los patronos no necesariamente cumplen con eso y que no es tan fácil decir, pues entonces no trabajo aquí. Bueno, eso sería otro tema, que es fiscalización de esta situación, de esto que alegan de que hay patronos que no están honrando, cumpliendo con ese requerimiento. Pero sí, mira, vamos a tomar cartas en el asunto, es un reclamo que tenemos que atender, de alguna manera u otra, y como esa ley no se aprobó hace tanto tiempo atrás, lo que procede es que entonces sí conformemos el comité que va a atender asuntos de salario mínimo. Y consideremos delegar en ese comité este asunto. Por otro lado, la Asamblea Legislativa tiene iniciativa propia, y hay que ver qué sucede con esos proyectos que están ante su consideración. Gracias a todos, culminamos la conferencia. Gracias, muy bien. Abriendo paso a una nueva era digital, en el Departamento de Hacienda inauguramos la tercera y última fase del Sistema Unificado de Rentas Internas, mejor conocido como SURI, el 26 de febrero de 2021. Consono con las mejores prácticas, SURI nos ha permitido redefinir la filosofía de administración tributaria integrando los servicios a la plataforma digital. Logramos simplificar las gestiones de los contribuyentes y se fomentó el cumplimiento voluntario con las responsabilidades contributivas, ampliando la visibilidad del departamento. SURI ha permitido que los contribuyentes realicen sus transacciones automáticamente, sin hacer filas y sin tener que visitar el departamento. Los convierte en propietarios de su archivo para que puedan acceder sus cuentas cuando quieran y desde cualquier lugar. Entre los tipos contributivos más importantes que se integraron a la plataforma está la contribución sobre ingresos que abarca a individuos, corporaciones y otras entidades jurídicas. La conversión de SURI se logró en medio de terremotos y tras el inicio de la pandemia del COVID-19 que aún enfrentamos. A través de esta plataforma, en Hacienda desembolsamos incentivos multimillonarios que de otra manera no se hubiese podido realizar con la agilidad y urgencia requerida. Tras la aprobación del plan de distribución del primer pago de impacto económico, SURI fue clave para que en tiempo récord se realizaran los primeros desembolsos y fue punta de lanza para que se ejecutara el programa de ayudas más abarcador de la historia. Simultáneamente, revolucionamos el procesamiento de planillas. Esta transformación permitió que antes de que culminara el año, se completara un 99% de las 1.2 millones de planillas radicadas en el 2021. Logrando distribuir 975 millones en reintegros. Convertimos los desembolsos de los últimos dos ciclos en los más rápidos en la historia del Departamento de Hacienda. Además, fortalecimos nuestros esfuerzos de fiscalización ampliando nuestra visibilidad sobre el comportamiento y cumplimiento de los individuos, corporaciones y negocios. Hemos establecido importantes alianzas con agencias de ley y orden, como el Departamento de Justicia, la Fiscalía Federal, el FBI y el Área de Investigaciones Criminales del Servicio de Rentas Internas Federal, IRS, con el fin de combatir la evasión contributiva en Puerto Rico. Estamos trabajando con tecnología de primer orden, que nos da acceso a la información que puede ir contra las estrategias para defraudar las finanzas públicas. La tecnología ha sido clave en el incremento de los ingresos. Los recaudos acumulados durante los primeros seis meses del año fiscal 2021-2022 totalizan 5.268.5 millones, lo cual representa 939.3 millones sobre lo proyectado en el Plan Fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal. Hoy lanzamos la actualización de Suri con una apariencia más moderna, un diseño más dinámico y uniforme, una nueva imagen con herramientas de búsqueda y pantallas de servicios más organizadas y accesibles, simplificando la experiencia del usuario. Y además, una nueva opción para que los representantes puedan crear su lista de clientes favoritos, facilitando su búsqueda en Suri. Gracias a nuestros colaboradores comprometidos, miles de familias pudieron recibir las ayudas asignadas. Nuestro trabajo nunca se detuvo, porque contamos con el apoyo de estos profesionales. Ahora con la actualización de Suri, seguimos encaminados para tener en vigor un sistema contributivo más justo, transparente y eficiente, que nos permita avanzar en la ruta hacia el perfeccionamiento de los servicios y desarrollo económico de Puerto Rico. ¡Gracias!